¿Qué política global y de futuro tiene el Gobierno de España para el litoral del país valenciano, tanto en actuaciones de urgencia como para largo plazo? SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, senador Navarrete. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la política de este Gobierno para los 524 kilómetros que constituyen el litoral valenciano y para los casi 10.000 kilómetros de costa española es una política integral, planificada y sostenible medioambientalmente. Trabajamos en proyectos de protección de los sistemas litorales, de conservación del dominio público marítimo terrestre, de recuperación de zonas litorales degradadas y de lucha contra la erosión en las playas. Somos el primer Gobierno que ha elaborado estrategias para la protección de la costa en las zonas con mayores problemas de erosión. De las cuatro elaboradas hasta el momento, dos de ellas corresponden al litoral de Castellón y Valencia. Somos también el primer Gobierno que ha elaborado una estrategia de adaptación de la costa a los efectos que conlleva el cambio climático, conscientes de los retos que se nos plantean. Por todo ello, señoría, queda claro que este Gobierno considera fundamental la protección de la costa española, la valenciana en particular. Es uno de nuestros bienes más valiosos. Esta legislatura servirá para consolidar el trabajo que hemos realizado durante los últimos cinco años y para impulsar nuevas actuaciones que permitan seguir mejorando la protección de nuestro litoral. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Senador Navarrete. Sí, señora ministra. Según sus técnicos, en una respuesta escrita a este senador, decían que las playas de Vinarós y Benicarló no necesitaban obras ni de espigones, ni de reconstrucción, ni de regeneración. Pero, en cambio, hay planes para ello y también, según su página web, están en pleno proceso de realización en la playa del Saldonar, en Vinarós, en que quedamos. Los responsables del Gobierno en el país valenciá, el señor delegado del Gobierno, el señor Moragas, el día 8 de febrero del 2017, dijo que hay 9 millones de euros para la reconstrucción del litoral en todo el Estado español, un tercio para el país valenciá y, concretamente, 2,5 millones para la provincia de Valencia. El mismo señor, el 22 de junio de este mismo año, dijo que se han gastado 10 millones de euros en obras de urgencia para el país valenciá, 2,8 en Valencia, 2,5 en Castellón y 4,3 en Alacán. ¿En qué quedamos, señora ministra? ¿Nos podrá decir cuál es el dato concreto? ¿Me puede decir cuáles son los datos concretos? ¿Me puede decir cómo es posible que digan que las obras de urgencia ya están acabadas? Voy a ponerle dos ejemplos. ¿Qué pasa con la playa de Almasora, cuando el subdelegado del Gobierno en Castellón dice que se van a parar las obras durante del 15 de julio al 1 de octubre? ¿Será que no están acabadas las obras? Y, segundo, ¿qué pasa con las obras de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura? ¿Están acabadas o no están acabadas? Señora ministra, ¿puede aclarar todas estas obras, si están o no acabadas las de urgencia? ¿Y puede aclararnos cómo está la situación? ¿O es que piensa dejarnos las playas así, señora ministra? Dejémonos de las obras de urgencia y hablamos de las obras de futuro. En los presupuestos de 2017, aprobados ayer, se reduce su dotación presupuestaria, la de su ministerio. ¿Tiene previsto acabar los planos pendientes en costas del País Valencià, del Port de Sahagún a Burriana y del Port de Valencia a Adenia, previstos por el CEDEX? ¿Cómo están? ¿Cómo piensan presupuestarlos? ¿Cómo piensan ejecutarlos? ¿Cómo piensan acabarlos? ¿Con qué dotación presupuestaria anual y de futuro? Y si, encima de esto, no aceptan ni una de nuestras enmiendas presentadas en este tema, resulta poco creíble que puedan hacerlo. Señores del Gobierno, si no saben de costas, de su gestión, transfiérannos sus competencias en costas. Eso sí, con presupuesto que nos conocemos, señora ministra. Nosotros sí queremos a nuestras costas. Si hasta hay juzgados que les obligan a arreglar la playa de Babilonia en Guardamar del Segura, señora ministra. Porque, señora ministra, estoy seguro que si las playas estuvieran en Madrid estarían impecables. Sólo miren los presupuestos generales del estado de este año. Gracias. 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 Gracias por ver el video.